Javier Negre ha perdido otra causa judicial contra Facua y un servidor. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso presentado por el multicondenado director ejecutivo de EDATV contra una sentencia de primera instancia que rechazaba su pretensión de que publicáramos una rectificación sobre una noticia relacionada con una de sus condenas. Sí, sí, tras ser condenado por negarse a rectificar un bulo, Negre nos demandó por la información que publicamos contando que había sido condenado por negarse a rectificar un bulo difundido en su cadena. ¿Cuál es el bulo? Que yo formo parte de un movimiento organizado dedicado a provocar el cierre de cuentas de Twitter. La sentencia de la Audiencia Provincial señala que la noticia publicada en la web de Facua no contiene hechos inexactos y que lo que dice esa noticia es que existe una sentencia que estima íntegramente una demanda presentada por mí contra Negre y su canal y que obliga a publicar la rectificación de un bulo, lo que es sustancialmente exacto. Ya es el cuarto procedimiento judicial que Negre pierde contra mí. Las anteriores sentencias son tres condenas contra este desinformador de ultraderecha por haberse negado a difundir los textos de rectificación que le solicité tras dedicarme una larga lista de bulos e informaciones inexactas en su canal. Se hasta montó un programa semanal dedicado exclusivamente a atacarnos a Facua y a mí. El programa duró poco tiempo en emisión. A base de demandas convencí a Negre de que no había sido una buena idea. Gracias. 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 Gracias.